13 negocios de reciclaje con mayor potencial de ganancias en 2023 ¡Bienvenidos! En este video hablaremos sobre los 13 negocios de reciclaje que se esperan tengan un gran potencial de rentabilidad en el año 2023. Te recomendamos que veas el video hasta el final para conocer en detalle cada una de estas oportunidades de negocio. La primera oportunidad de negocio es el reciclaje de cartón. En los Estados Unidos, más del 85% de los productos se envasan con cartón, lo que hace que este material sea una de las principales fuentes de residuos municipales. Sin embargo, a pesar de que los materiales de cartón están ampliamente disponibles en todo el país, todavía hay oportunidades para el reciclaje de cajas de cartón debido a ciertas excepciones en el proceso de reciclaje. A pesar de esto, el negocio del reciclaje de cartón es una industria en constante crecimiento. La segunda oportunidad de negocio es el compostaje, el cual puede ser un negocio rentable y beneficioso para las comunidades. Este proceso consiste en reciclar materiales orgánicos, como hojas, y convertirlos en compost. De esta manera, se pueden mantener los vecindarios limpios y saludables. El compost producido puede ser vendido a consumidores o utilizado en granjas, jardines y áreas residenciales. Es importante destacar que el compost se vende después de haber envejecido al menos seis meses para garantizar que el calor del montón de compost haya eliminado los microbios. Para asegurar el éxito de este negocio, es esencial mantener el compost hasta que esté listo para ser vendido. La tercera oportunidad de negocio es el reciclaje de papel. A medida que el mundo se ha vuelto más avanzado tecnológicamente, muchas personas han optado por usar menos papel para ser más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, los productos de papel aún representan hasta el 40% de los residuos municipales. A pesar de que los productos de papel son baratos de producir, se requiere una tasa más alta de reciclaje para reducir el impacto en el medio ambiente. El negocio del reciclaje de papel sigue brindando a los propietarios de negocios un gran retorno de inversión. Sin embargo, para establecer una instalación de reciclaje de papel, se necesitará un espacio de al menos 2,700 pies cuadrados. Además, el reciclaje de papel requiere una gran cantidad de uso de agua, por lo que este factor también debe tenerse en cuenta al elegir una ubicación adecuada. La cuarta oportunidad de negocio se enfoca en los envases a base de plantas o bioplásticos. Según la Agencia de Protección Ambiental, EPA, alrededor del 70% de los plásticos en los Estados Unidos, terminan en vertederos donde tardan al menos 10 años en descomponerse. Además, el 70% de los envases de alimentos y bebidas representan aproximadamente dos tercios de estos desechos. Sin embargo, en la última década ha habido un aumento en la conciencia ambiental en relación al estilo de vida, lo que ha llevado al aumento de la fama de la industria de bioplásticos o envases a base de plantas. 5. Reciclaje de plástico. En las últimas décadas, el uso del plástico ha aumentado enormemente y se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, desde artículos como cepillos de dientes y contenedores hasta el embalaje de productos de todo tipo. Sin embargo, el aumento en el uso del plástico ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente, ya que se han generado 8.300 millones de toneladas métricas de plástico, de las cuales 6.300 millones de toneladas métricas se han convertido en residuos plásticos. Por lo tanto, el negocio del reciclaje del plástico se ha vuelto cada vez más importante y próspero. Para este negocio, se requiere espacio suficiente para el procesamiento y almacenamiento, así como un área de descarga de los desechos plásticos. Además, se necesita un suministro confiable de agua y energía, y se recomienda invertir en suficientes respaldos de energía para garantizar un suministro constante de la misma. El proceso de reciclaje del plástico generalmente implica compresión, fundición, moldeo y enfriamiento del material, y se requieren máquinas específicas para cada uno de estos procesos. Sin embargo, las empresas más pequeñas de reciclaje pueden buscar soluciones innovadoras todo en uno para reducir costos y mejorar la eficiencia. En cuanto a los tipos de plásticos que se pueden reciclar, generalmente incluyen botellas, láminas y bolsas de plástico, entre otros. 6. Reciclaje de latas de aluminio. Reciclar latas de aluminio es una idea de negocio sencilla que ofrece diversas oportunidades. Por un lado, puedes recopilar inmediatamente las latas usadas y venderlas, y por otro lado, puedes tener tu propia instalación de reciclaje de latas de aluminio y producir latas nuevas. Este negocio ofrece un alto potencial de ganancias. 7. Negocio de reciclaje de llantas. La creciente industria automotriz ha hecho del negocio del reciclaje de llantas una excelente idea. Los neumáticos están compuestos de caucho, acero y fibras sintéticas, los cuales pueden ser reciclados para fabricar nuevos neumáticos. Sin embargo, es importante estar al tanto del mercado y de las técnicas de reciclaje, así como de la disponibilidad de mano de obra para tener éxito en este negocio. 8. Negocio de reciclaje de chatarra. Para iniciar un negocio de reciclaje se requiere una inversión significativa. Sin embargo, el retorno de la inversión también es alto. La chatarra suele contener hierro y otros metales, como el aluminio, que pueden ser reciclados para crear productos útiles. Para tener éxito en este negocio es importante comprender los diferentes usos de los metales en diversos productos. Por lo tanto, puede considerar esta idea de negocio para iniciar su propia empresa de reciclaje. 9. Negocio de reciclaje de vidrio. Un emprendimiento de reciclaje de vidrio tiene la capacidad de transformar vidrios rotos en diversos productos de vidrio, tales como ventanas y vajillas, los cuales presentan una demanda sostenida en el mercado. El proceso de producción implica fundir los pedazos de vidrio dañados y moldearlos de acuerdo con la elección y las necesidades de los clientes. 10. Negocio de reciclaje de cajas de cartón. El concepto de un negocio de reciclaje de cajas de cartón es sencillo. Consiste en recolectar cajas de cartón antiguas y descartadas de depósitos de chatarra para reciclarlas. A pesar de que estas cajas tienen una alta demanda en la industria del embalaje, una vez que se han utilizado y entregado, se consideran inservibles y se descartan. 11. Negocio de reciclaje de desperdicios de alimentos. Un negocio de reciclaje de residuos alimentarios es altamente beneficioso. Cada día se desecha una gran cantidad de alimentos. Sin embargo, reciclando estos desechos se pueden obtener biocombustibles y fertilizantes orgánicos altamente demandados en zonas rurales. Además, el proceso de reciclaje de estos residuos no emite sustancias peligrosas ni tóxicas. 12. Corte de madera. Un negocio de reciclaje de muebles implica cortar y reutilizar madera de muebles obsoletos y agotados. El concepto de este negocio no es muy complejo y para llevarlo a cabo se requiere de un buen ojo para el diseño y de habilidades artesanales para poder plasmar las ideas en la madera reciclada. 13. Reciclaje textil. El reciclaje textil es una excelente opción para emprendimientos comerciales. La ropa que se desecha puede ser utilizada como materia prima, ya sea para ser modificada y reutilizada, o si se desea reciclarla, se corta en pedazos pequeños que posteriormente se transforman en hilos de diferentes tipos para fabricar nuevas telas. ¿Cuál es tu opinión acerca de nuestro video? Haznos saber en la sección de comentarios que se encuentra debajo. Si te ha gustado, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal antes de irte. ¡Gracias por ver!